¿Quién conoce? ¿Quién mejor conoce la acción del Espíritu Santo que María Santísima? Sabemos que la concepción de Jesucristo fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Y así como ella recibió ese Espíritu para que obrara en ella y la hiciera Virgen y Madre, así ella después oró para que la Iglesia también fuera Virgen y Madre. Por eso ella oró en Pentecostés. Ella está aquí con nosotros y nos va a ayudar en esta reflexión de la tarde. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Mis hermanos, tenemos esta predicación para concluir nuestro mini retiro de cuaresma. Mini retiro. Pero que felicidad sacar este ratico, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Mira, cuando la multiplicación de los panes le dieron tan poquito a Jesús y Él hizo tanto. Le dieron poquito y Él dio mucho. Jesús todo lo multiplica con su amor, con su bondad. Bendito sea Jesús, bendito sea. Bendito sea Jesús, bendito sea. Parece que varios. Por casualidad. Levantamos la mano los que creemos que Dios nos ha hecho un milagro, milagro en nuestras vidas. Uy Dios, mire esas manos levantadas. Muchos, muchos sentimos eso. Entonces yo creo que hemos acertado en el tema para cerrar el retiro. Vamos a hablar de los milagros. Y vamos a hablar de los milagros y la misericordia del Señor. Porque acuérdese que el énfasis en este mini retiro es la misericordia del Señor. Bueno, sabemos que Jesús hizo muchos milagros. Sabemos que fueron milagros asombrosos como curar a un ciego de nacimiento, por ejemplo. O como resucitar a Lázaro. Pero hay dos preguntas que son muy importantes cuando hablamos de milagros. Esas dos preguntas son por qué y para qué. Y toda nuestra predicación se basa en esas dos preguntas. Por qué y para qué. ¿Por qué Jesús hizo milagros? ¿Y para qué hizo milagros? Perdón. Y usted se va a dar cuenta de que el por qué y el para qué de los milagros de Cristo es una enseñanza muy grande. Porque el mismo Cristo que hizo aquellos milagros en ese tiempo sigue haciendo maravillas en nuestro tiempo. Nos dice la Carta a los Hebreos Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso está en el capítulo 12 de la Carta a los Hebreos. Entonces, el tema de los milagros de Cristo no es un tema para quedarnos en la historia. Es que tú necesitas milagros también. Sobre todo hay milagros muy poderosos que necesitamos. Los más importantes, los más necesarios. ¿Cuáles son? Los cambios de nuestros corazones. Ahora precisamente estaba con una llamada telefónica desde Colombia. Viera usted la angustia de un papá. Sufriendo por su hijo. Su hijo tendrá unos 17, 18 años. Viera usted el sufrimiento de ese papá. El hijo en una actitud de rebeldía, pero eso no es lo que más duele. La rebeldía con el papá es la rebeldía con Dios. No quiere nada con Dios. Y ese papá, ¿qué cree usted que está pidiendo? ¿Qué está pidiendo? Conversión. O sea, ¿está pidiendo? Un milagro. Que ese hijo que en este momento está en una actitud resistente, altanera, grosera, casi blasfema con Dios, dé un paso, tenga un cambio. Entonces lo primero que tengo que decirle en esta introducción es que los milagros los necesitamos todos. Los milagros los necesitamos todos. Y en todas las familias se necesitan milagros. Y si usted no ha descubierto los milagros que se necesitan en su familia, es porque usted o no conoce su familia o no conoce el poder de Dios. Porque en todas las familias se necesitan milagros. Hay demasiados resentimientos, distanciamientos, divorcios, incomprensiones, soledad, casos de depresión, enfermedades que parecen incurables, dureza en los corazones. Mis hermanos, en todas las familias se necesitan milagros. Y ahora permíteme que yo haga aquí una pequeñita pausa. Son solo 15 segundos. Pero es que yo quiero que esta charla sea muy viva. Y yo voy a parar solo 15 segundos para que tú pienses cuál es el milagro más importante que se necesita en tu casa. Piénsalo. Porque te repito, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y yo tengo la fe de que hoy no solamente vamos a pensar en Jesús, hoy no solamente vamos a hablarle a Jesús, hoy Jesús nos va a responder. Porque Él es así, porque Él es bueno y Él es santo. Ahora hago una pausa. Son 15 segundos solamente y en esos 15 segundos tú vas a pensar no me interesa tu edad, tal vez eres un niño, eres una niña, pero estás necesitando un milagro. Vamos a pensar cuál es ese milagro y vamos a orientarnos, vamos a poner nuestra antena en la dirección del satélite de Jesucristo para recibir claridad y sabiduría. Entonces, momentico, 15 segundos en silencio. Si hermanos, todos necesitamos milagros. El otro día estaba leyendo la historia de un sacerdote que yo admiro mucho, el santo cura de Ars. Ustedes han oído hablar de él, San Juan María Vianey. Cuando él llegó a ese pueblito, esa pequeña población llamada Ars, él se encontró con que especialmente los jóvenes tenían gran desprecio a las cosas de Dios y él empezó a pedirle a Dios el milagro. Empezó a pedir el milagro de la conversión de la juventud y no descansó hasta que los tuvo a todos los jóvenes del pueblo postrados ante Jesús en la Eucaristía. Logró el milagro. A veces los milagros tardan unos años. ¿Quién se acuerda cuántos años estuvo rezando Santa Mónica por el milagro de la conversión de su hijo? ¿Cuántos años fueron? Treinta años. O sea que los milagros llegan, pero a veces se demoran. Pero no hay que cansarse, el milagro llega. Bueno, entonces nuestras preguntas ya terminó la introducción. La introducción era muy sencilla, ¿no? Todos necesitamos milagros. Y te repito mi frase. Si no te has dado cuenta cuál es el milagro que se necesita en tu familia, es porque o no conoces tu familia o no conoces a Dios. Porque en todas las familias se necesitan milagros. Y pregúnteme la mía. Igualito, igualito que en todas. Igualito que en todas. Anoche nada más estaba hablando con una tía mía. Tía. Mía, hermanita de mi papá. Y decía mi tía, muchas cosas hice bien, pero me descuidé en la formación de mis hijos. Y me dice, y ahora estoy pidiendo el milagro de que encuentren la fe y encuentren el camino de la oración. Ya ella es una persona un poquito mayor. a pesar de que yo soy muy joven, ¿sí? Pero, pero esta tía, fíjate, está pidiendo un milagro. Está pidiendo el milagro de que sus hijos se encuentren en el camino de la oración. Todos necesitamos milagros. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un límite. Y hay muchas cosas que tú las necesitas, pero no tienes cómo conseguirlas si te encuentras así, con la impotencia y tú dices, ¿qué hago? ¿qué hago? Bueno, no más de introducción. Entonces, las preguntas son ¿por qué? ¿y para qué? De los milagros. La primera pregunta es la más fácil de responder. ¿Por qué Jesucristo hizo y hace tantos milagros? Respuesta, por su misericordia. Porque su corazón es compasivo. Vamos a recordar aquí dos o tres pasajes de la Biblia, donde Jesucristo muestra su compasión. Ustedes me van a ayudar con sus celulares, pero ténganlos en silencio. Yo sé que los celulares de ustedes tienen conexión de datos a internet. Entonces, me van a ayudar con sus celulares. Tenga el celular listo. Busquen el Evangelio de San Marcos la frase donde Jesucristo le dice a los discípulos, vengan ustedes solos a un lugar tranquilo y apartado. Y dice el Evangelista, eso está en San Marcos, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Eso está en San Marcos. Jesús dice a sus discípulos, vengan ustedes a un lugar tranquilo y apartado. Y comenta el Evangelista, es que eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni siquiera para comer. ¿Quién lo encontró ya? Allá lo encontró. ¿Cuál es? Marcos 631. Marcos 631. Esta es una belleza. A mí me gusta así porque es interactivo. Dice Jesús, vámonos aparte a un lugar retirado y descansarán un poco. Eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie por la costa, por la playa. De todos los pueblos la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar Jesús vio toda aquella gente. Toda aquella gente. ¿Y qué pasó? Sintió compasión de ellos pues estaban como ovejas sin pastor. ¿Por qué hace Cristo sus milagros? Porque su corazón está lleno de compasión. Usted está pidiendo un milagro para una hija suya que tiene una enfermedad. Usted está pidiendo un milagro de la conversión de su hermano que ahora dice que es de otra religión. Usted está pidiendo la conversión de un hijo que tiene un problema muy grave de empleo. Usted está pidiendo un milagro suyo porque tiene un problema muy serio de papeles. Usted está pidiendo un milagro para su papá que lleva muchos años apartado de Dios. está está muy enfermo y dice que no quiere confesar si no quiere nada con los curas. Usted está pidiendo milagros. Usted y yo estamos pidiendo milagros. Pero ahora le voy a decir una cosa maravillosa. El milagro que usted desea si usted lo desea según la voluntad de Dios el milagro que usted desea Dios lo desea más que usted. Escriba esa frase que le conviene. Tenga esa fe grande si usted está pidiendo por la conversión de su hijo tenga la certeza Dios desea la conversión de su hijo más todavía de lo que usted la desea. Usted está pidiendo por la sanación de su hija Dios desea esa sanación más de lo que usted mismo de lo que usted misma lo desea. ¿Y por qué podemos tener esa seguridad de que Dios desea con tanto ardor eso que para nosotros es un bien? Respuesta podemos estar seguros por una razón muy sencilla porque su amor es mucho más grande que nuestro amor. yo sé yo sé tú amas mucho a tu hija yo sé que tú amas mucho a tu esposo yo sé que tú amas mucho tu futuro pero sabes una cosa Dios ama tu futuro más que tú Dios quiere tu bien más que tú Dios quiere a tu hijo más que tú y yo sé que para una mamá es difícil creer eso porque las mamás aman cierto las mamás tienen un amor que es increíble el amor de mamá es una cosa muy seria y sin embargo yo te digo Dios ama a tu hijo más de lo que tú lo amas porque porque la fuente de su amor es el infinito mismo de Dios entonces porque hace Cristo milagros porque tiene amor porque tiene compasión un pasaje que lo recuerda es este está en el capítulo sexto 634 busque otro pasaje ya que vi que son tan buenos con el internet ahora estas predicaciones son así con internet y con todo ya que vi que son tan buenas busque otro un leproso se acercó a Jesús y le dijo si quieres puedes limpiarme yo sé en que evangelio está eso pero no se lo voy a decir porque usted es el experto si quieres puedes limpiarme y Jesús respondió quiero y quedó limpio quiero y quedó limpio es algo absolutamente maravilloso maravilloso quien lo encontró quien lo encontró ahí si los violentos este hombre dijo si quieres puedes limpiarme era un leproso eso está al comienzo del evangelio Jesús acababa de predicar a aparecen varios ahí lo encontraste en Mateo pero está también en Marcos en Marcos donde está en Marcos 1 40 vamos a seguir con Marcos pero es verdad que está también en Mateo entonces es Marcos 1 que entonces se le acercó un leproso se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó si tú quieres puedes limpiarme y mira como inmediatamente el corazón de Cristo se vuelca en compasión y dice sintiendo compasión esto es Marcos 1 41 Marcos 1 41 sintiendo compasión Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo quiero queda limpio yo le pido que usted en este momento se imagine a Jesús usted cual es el milagro que está pidiendo usted está pidiendo la conversión de su hija usted por favor imagínese a Jesús en este instante imagínese lo usted cierre sus ojitos tal vez y piense en Jesús y piense en este pasaje sintiendo compasión Jesús extendió la mano y tocó el corazón de mi hija la tocó en el corazón y dijo que quede limpia piense usted la fuerza que tiene ese evangelio piense usted la fuerza la bendición que está ahí es que si nosotros crecemos en la fe y oramos con más fuerza veremos prodigios hermanos porque Dios no ha cambiado porque Dios es un Dios vivo entonces usted está pidiendo que ese papá suyo que dice yo no quiero nada con los curas deje deje así no vaya a molestar allá esos señores porque su papá en una época estuvo coqueteando con el espiritismo y con la masonería y usted sabe que el gran daño que hace la masonería es que la gente rompe completamente con la iglesia y con los sacerdotes y resulta que tal vez su papá estuvo coqueteando con el espiritismo con los rosacrucistas y con la masonería y ahora que su papá está tan enfermo tirado en la cama de un hospital él dice yo no quiero nada con curas y usted está pidiéndole al señor que su papá cambie esa actitud de por dios y usted está orando cuando usted vaya a orar acuérdese marcos 1 41 que dice marcos 1 41 dice sintiendo como es sintiendo compasión jesús extendió la mano y lo tocó diciendo pídale eso a jesús yo también lo estoy pidiendo usted viera como es mi corazón yo adentro tengo una cantidad de intenciones pero una cantidad la gente de mi convento la gente de mi grupo de oración en colombia en cada lugar donde voy la gente le dice uno padre por favor rece por esto rece por esto otro sabe que tengo yo en el corazón yo en el corazón tengo un altar de oraciones por tantas personas que piden y piden porque todos necesitamos entonces cuando usted está orando por ese papá suyo que cometió la brutalidad de ponerse a coquetear con la masonería cuidado con la masonería de por dios pero este hombre se metió con eso y usted sabe que la masonería deja a las personas como clavadas al diablo es una cosa espantosa la masonería es un desastre y su papá estuvo metido en eso y el papá suyo entonces tiene el corazón frío y distante de cristo y no quiere nada con los curas así dice él entonces cuando usted vaya a orar por su papá usted acuérdese marcos 1 41 si yo fuera usted yo escribía ese texto porque le va a servir en el momento difícil le va a servir si usted no ha tenido esos problemas los va a tener acuérdese de mí entonces cuando usted vaya a orar por su papá hágame el favor de orar en esa dirección en cuál dirección Jesús el evangelio dice tú sientes compasión tú extendiste la mano tú tocaste el corazón de ese leproso tú venciste el asco que produce la lepra Jesús yo sé que la masonería te produce asco yo sé que la nueva era te produce asco hermanos míos por favor no se dejen ustedes embadurnar el alma con la nueva era de por Dios de por Dios pero bueno cometemos esos errores porque somos así somos pecadores si usted se ha dejado embadurnar el alma con esas cosas por allá de yoga de budismo de meditación trascendental de nueva era usted se dejó embadurnar el alma ay me da impaciencia pero bueno ya lo hizo entonces usted piense tú Jesús tú no sentiste asco del leproso a mí esto me da mucha esperanza el papa francisco lo dice en su exhortación apostólica evangelii gaudium el gozo del evangelio como me ha gustado esa frase del papa cristo no tiene asco cristo no tiene asco mire una persona puede haber estado en lo peor de lo peor puede haber estado en masonería en satanismo en lo que sea puede haber estado en lo peor pero si esa persona oígame bien si esa persona recibe el toque de cristo cristo no le tiene asco al satánico cristo no le tiene asco al narcotraficante al criminal al tramposo al mentiroso al que se ha metido con brujería con masonería cristo no le tiene asco a nadie a nadie cristo extiende su mano purísima y santísima y así hay que orar señor jesucristo yo te pido extiende tu mano purísima y santísima y con ese poder toca el corazón yo sé que mi papá nunca debió meterse con la masonería yo sé que esa es una gravísima ofensa yo sé que eso le hizo un daño incalculable pero yo sé jesús que tú eres compasivo yo sé jesús yo sé que tú eres compasivo y yo sé jesús que tú puedes tocar ese corazón y lo puedes sanar y el señor jesucristo hace maravillas ay es que él es el manantial del amor es que él es la expresión misma del amor de dios hay que tener esa confianza hay que tener esa certeza y cuando usted vaya a orar por un amigo por una amiga un compañero de trabajo por usted mismo a veces hemos cometido cosas absurdas cosas absurdas yo lo sé porque he tenido la oportunidad también de predicar a sacerdotes y nosotros los sacerdotes también hacemos cosas absurdas ¿por qué? porque somos seres humanos entonces caemos también en pecados que a veces son asquerosos y es importante que cuando uno vaya a rezar uno le diga a Jesús señor yo tal vez estoy más sucio que cualquier leproso pero yo tengo una certeza tú no tienes asco tú vences todo asco tú puedes tocar mi lepra tú me puedes sanar y yo te voy a repetir la frase si quieres puedes limpiarme le voy a poner a buscar otra cita bíblica que ya vi que son buenos aunque las segundas iban demorando le voy a poner otra cita bíblica que es más difícil es más difícil porque las palabras exactas son más difíciles de recordar esta es una mujer que estaba encorvada una mujer encorvada y llevaba 18 años encorvada y un sábado en la sinagoga Jesús la desató porque era un problema demoníaco Jesús hizo un exorcismo y la desató y entonces los fariseos se pusieron bravos porque Jesús la había curado en sábado y entonces dijo Jesús si alguno de ustedes tiene un burro o un buey y se le cae a un pozo yo le doy palabras para que usted vaya buscando esto es como una carrera uy pero que es esto a ver pues el campeón a ver diga a ver si es correcto diga a ver si es correcto no esto está esto es emocionante esto es bonito esto es bonito Lucas que Lucas 13 10 al 17 si señor wow felicitaciones no está bien de eso se trata fíjese como estos medios los podemos usar para cosas buenas bueno entonces ponga ese Lucas 13 del 10 al 17 oiga lo que sucede y yo lo que quiero que usted observe en este pasaje es como Jesús da la pelea por su ovejita da la pelea por su enfermita a mi eso me emociona porque Jesús sale a defender la enferma escuche escuche para que usted vea la calidad y para que usted vea la intensidad del amor que Cristo tiene porque de aquí tenemos que salir convencidos decimos en mi país requete convencidos requete convencidos del poder del amor de Dios le leo Lucas 13 a partir del versículo 10 un sábado Jesús estaba enseñando en una sinagoga había allí una mujer que desde hacía 18 años estaba poseída por un espíritu que la tenía enferma estaba tan encorvada que no podía enderezarse de ninguna manera usted sabe lo que significa alegóricamente esa posesión diabólica esa enfermedad demuestra el tipo de persona que solo está atenta a las cosas de esta tierra yo me voy a inclinar ahorita para hacerle a usted la demostración esta mujer estaba encorvada solo podía mirar a la tierra no podía mirar a sus hermanos no podía levantar los ojos al cielo eso es lo que quiere hacer el demonio con nosotros que estemos apegados a las cosas de la tierra que no miremos al prójimo que sufre y que jamás levantemos nuestra esperanza a la gloria eterna y a la gloria del cielo ese es el significado alegórico de esta curación pero sigo leyendo entonces la mujer estaba poseída tristemente Jesús la vio fíjate como el evangelio ay es que el evangelio es dulce es preciso no dice que ella vio a Jesús porque ella no vio a Jesús porque estaba terriblemente encorvada ni siquiera Jesús podía ver y fíjese usted que este es Jesús peleando por ella si usted tiene problemas con un hijo si usted tiene problemas con su familia si su papá se metió con la masonería si una tía suya si una amiga suya está metida en meditación trascendental está encorvada está metida en las cosas de este mundo pero la buena noticia cual es Jesús tiene tanto amor que está dispuesto a dar la pelea por sus enfermitos entonces mira lo que dice el evangelio Jesús la vio no dice que ella lo vio a el porque ella no podía Jesús la vio y que paso después y la llamo Jesús la vio y la llamo ahí empieza el milagro si usted tiene una preocupación por una amiga suya fueron compañeras de colegio era una mujer recta una mujer buena pero ella se fue torciendo que fue lo que más la torció que ella se casó con un hombre porque estaba muy impresionada por el dinero y la posición social de él por supuesto ese matrimonio no prosperó entonces ella se separó cuando se separó de ese matrimonio que nunca se hubiera debido celebrar ella dijo casi públicamente yo sola no me quedo entonces se metió en un segundo matrimonio ya en este momento lleva tres matrimonios hombre una muchachita que iba bien en la vida era muchachita era una amiguita suya con la que usted rezaba el rosario cuando ambas eran niñas eran compañeras del rosario allá en el colegio y ahora esta ya con tres matrimonios dos hijos de dos papás distintos alejada de Dios entonces ella está encorvada ella solo está pensando en lo suyo solo está pensando en esta tierra no piensa en que un día se va a morir no piensa en que tendrá que dar cuentas a Dios no ella está obsesionada es con esta tierra y con que yo sola no me quedo yo tengo derecho a ser feliz pero cuando ella habla de ser feliz es ser feliz aquí en la tierra pero usted quiere mucho a su amiguita usted tiene buenos recuerdos es una buena mujer en el fondo es una buena mujer sino que empezó a tomar decisiones equivocadas y se fue como en una avalancha se fue cuesta abajo pero usted quiere a su amiga y usted reza por ella ¿cuál es el primer milagro que necesitamos? que Jesús la vea entonces oramos y le decimos Jesús vuelve tus ojos hacia mi amiga vamos a llamarla aquí por ejemplo Alejandra vuelve tus ojos hacia Alejandra Jesús mírala vuelve tus ojos hacia Rosana o puede ser un hombre también vuelve tus ojos hacia Jacinto vuelve tus ojos hacia Roberto lo primero es que Jesús lo vea lo primero es que Jesús la vea vuelve tus ojos es muy bonito cuando usted reza por sus amigos y que es lo segundo que dice el evangelio la vio y que? la llamó usted tiene que estar muy atento por favor hace el favor están bien despiertos la vio y que? la llamó que ella escuche que Dios la está llamando eso es lo que más necesitamos con ese esposo suyo tan rebelde eso es lo que más necesitamos con esa prima suya que se volvió pastora protestante eso es lo que más necesitamos con ese pariente suyo que se metió en las drogas eso es lo que necesitamos que sienta el llamado de Cristo Jesús del amor de mis amores Jesús amado mira mira ese primo mío mira esa amiga mía de colegio mírala si rezábamos el rosario juntas Jesús como se va a perder esa alma mírala que ella sienta tu mirada y segundo llámala llámala que ella se sienta atraída hacia ti esto es muy importante porque ustedes saben que a veces uno quiere la conversión de una persona y uno les habla y les habla y como que entre más les habla más se endurecen si le ha pasado entonces uno tiene que rezar con Lucas 13 señor míralo y llámalo mírala y llámala llámala tu porque yo ya he hecho todo lo que he podido no me ha funcionado necesito que tu lo mires y que tu lo llames señor a este amigo mío a este socio mío a este jefe Jesús la vio y la llamó luego le dijo mujer quedas libre de tu mal le impuso las manos al instante se enderezó al instante pudo ver a Jesús pobrecita ella estaba así encorvada Jesús le pone las manos y ella no podía ver sino los pies de Jesús pero apenas Jesús le pone las manos ella se endereza y que es lo primero que ve en sus ojos los ojos de Jesús ay eso es muy bello y ella ve a Jesús se endereza y empieza a alabar a Dios alabado sea gracias señor se enderezó es una hermosura es una hermosura entonces usted tiene que pedir de esa misma manera Jesús que sienta el llamado que esta persona sienta el llamado que sienta que tu lo llamas porque esta duro esta resistente esta terco esta terca esta amiga mía y yo le hablo y cada vez que le hablo todo me lo vuelve chiste o se burla yo le hablo a ese amigo mio y sabe lo que me dice ay hermano si yo me fuera a convertir como me dijo por ahí un señor mire no pierda su tiempo conmigo mire mire lo despectiva que es la gente mire lo altanera que es la gente no pierda su tiempo conmigo si yo me fuera a convertir me convertiría a una iglesia que no haya violado tantos niños como ustedes me dio esa tremenda bofetada que se va a poner uno a discutir con esa persona que le toca a uno aguantarse la bofetada pedir perdón por los pecados de la iglesia porque tristemente si ha habido pecados en la iglesia católica y que más le toca hacer uno seguir rezando por la persona que le dio la bofetada que más hago yo dígame ahí no hay más que hacer hay que seguir orando por esa persona yo ya hice lo que podía ya no puedo hacer más pero Jesús si puede hacer entonces hay que decirle a Jesús mírala y llámala impon tu mano sobre ella y sánala pero la parte más bonita que yo quería destacar con este pasaje es lo que sigue póngale cuidado el presidente de la sinagoga que se creía dueño de Dios y que creía que tenía la llave de las curaciones el presidente de la sinagoga se enojó porque Jesús había hecho esta curación en día sábado dijo a la gente hay seis días en los que se puede trabajar vengan vengan en esos días para que los sanen no en día sábado que tal el ridículo este no sobre todo por una cosa yo que he tenido la bendición de estar en tantas parroquias porque mi Dios me ha movido en misión en muchas partes yo he visto que muchas veces el enfermito el limitado el discapacitado solo puede ir a la iglesia cuando lo llevan sino cuando va a ir y cuando lo lleva la gente cuando tiene el día libre entonces fíjate lo absurdo de la posición del jefe de la sinagoga el presidente de la sinagoga le dice a la gente vengan los días de entre semana los días de trabajo vengan y quien ha dicho que ella se puede mover sola quien ha dicho si ella necesita ayuda pero sale Jesús esta es la parte que más me gusta sale Jesús a defender a su enfermita esto es muy bonito pensarlo porque uno se da cuenta de una cosa Jesús pelea por su gente y le repito con toda esperanza si usted esta orando por un hijo suyo yo le puedo garantizar Jesús esta dando la pelea por ese hijo suyo porque Jesús pelea por su gente y sabe porque pelea tanto bueno porque nos ama pero es que además Jesús derramo su sangre por nosotros es que nosotros somos demasiado valiosos para Cristo y esa amiga suya que rezaba el rosario pero que ya lleva tres matrimonios y una vida enredada y que anda en unos cuentos rarísimos esa amiga suya vale el precio de la sangre de Cristo esa amiga suya Cristo esta peleando por ella mire mire lo que replicó Jesús estoy leyendo esta traducción el Señor le respondió ahí delante de la sinagoga este es Jesús peleando por su enferma que lindo el Señor le replicó hipócritas acaso no desatan del pesebre a su buey o a su burro en día sábado para llevarlo a la fuente o sea que ustedes si se compadecen de sus animales y no se puede uno compadecer de un ser humano que esta haciendo Jesús ahí esta peleando esta peleando por su niña esta peleando por su enfermita tenga usted confianza en una cosa Jesús esta peleando la gran batalla la esta dando Jesús nosotros somos tan pequeños hermanos yo no se yo miro yo miro mi situación y yo digo verdad que uno es muy frágil oiga pero muy frágil y uno es muy impotente lo que uno puede es muy poquito pero Jesús Jesús esta dando la pelea Jesús esta dando la pelea por esa persona que es tan importante ese hijo suyo ese amigo suyo Jesús esta peleando por el tenga confianza tenga confianza Jesús esta peleando por el mire lo que sigue diciendo Jesús Lucas 13 16 esta refiriéndose a ella yo me imagino yo me imagino sabe como me imagino a Jesús ahí yo me imagino como si la tuviera así abrazada como su niña y entonces dice mire esta esta es hija de Abraham Satanás la mantenía atada 18 años no se la debía desatar precisamente porque es sábado quien le podía responder dice aquí mientras Jesús hablaba sus adversarios se sentían avergonzados en cambio la gente se alegraba por las muchas maravillas que le veían hacer a ver quien le da un aplauso a Jesucristo quien se lo da entonces fíjense lo que hemos visto porque hace milagros Cristo porque nos ama con un amor incomparable porque nos ama con un amor irreversible porque nos ama con un amor victorioso el amor de Cristo es un amor victorioso no es un amor en la derrota es un amor de victoria y hay que tener esa certeza y hay que tener esa fe Cristo nos ama con un amor de victoria hay que tener esa fe lo vemos en el caso del leproso lo vemos en el caso de esta pobre mujer encorvada lo vemos en cada uno de sus milagros lo vemos en la manera como habla los discípulos lo vemos en la manera como mira la multitud sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor bueno ahí termina la parte del por qué pero dijimos que eran dos preguntas no la otra pregunta cuál es para qué para qué esa pregunta es un poquito más difícil pero la vamos a ver con ejemplos muy sencillos y con eso terminamos nuestro mini retiro ejemplos sencillos vaya usted por favor al evangelio según san juan evangelio según san juan y váyase al capítulo número 5 del evangelio según san juan ahí le di la cita para no ponerlo a sufrir con internet que no se le gaste el plan de datos bueno bueno entonces ahí aparece otro milagro porque nuestro tema son los milagros a ver levante la mano la familia que necesite un milagro levante la mano familia que necesite un milagro uy como que somos todos claro todos necesitamos milagros y ya le repito mi frase allá están levantando dos manos aunque necesitan dos milagros oiga yo le digo una cosa si usted no se ha dado cuenta de que se necesitan milagros en su familia o usted no conoce su familia o usted no conoce a Dios bueno Juan capítulo 5 que nos cuenta nos cuenta otro milagro es el milagro de la curación de un paralítico es el paralítico de la piscina de Betesda ahí en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas una piscina llamada en hebreo Betesda tiene cinco pórticos y bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos ciegos cojos tullidos y paralíticos todos esperaban que el agua se agitara porque un ángel del señor bajaba de vez en cuando y removía el agua y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese esa creencia tenían ellos había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo treinta y ocho años paralítico duro muy duro Jesús lo vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí le dijo quieres sanarte el enfermo le contestó señor no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua y mientras yo trato de ir ya se ha metido otro pobrecillo a mi este pasaje siempre me hace recordar a los bancos no que solo le prestan plata al que tiene él les contestó a donde está donde estoy leyendo yo aquí el enfermo le contestó y que ya se ha metido otro Jesús le dijo con una sola palabra no levántate toma tu camilla y anda ah oye que cree que pasó al instante el hombre quedó sano tomó su camilla y empezó a caminar ya sabemos por qué lo curó Cristo por qué lo curó por amor por compasión porque es que Jesús es muy compasivo pero muchísimo pero ya estamos es en la segunda parte de la predicación segunda y última para qué para qué son los milagros el hombre quedó sano tomó su camilla era día sábado los judíos le dijeron al de la camilla hoy es día sábado la ley no permite que lleves tu camilla a cuestas él les contestó el que me sanó me dijo toma tu camilla y anda le preguntaron quién es ese estoy leyendo un poquito abreviado el enfermo no sabía Jesús había desaparecido entre la multitud más tarde Jesús se encontró con él en el templo y le dijo ahora estás sano pero no vuelvas a pecar no sea que te suceda algo peor Juan capítulo 5 versículo 14 ahí tenemos una respuesta le hizo el milagro cierto pero le dice has quedado curado no vuelvas a pecar no sea que te suceda algo peor que deducimos de eso que en los milagros de Cristo hay siempre dos niveles mis hermanos esta es la parte un poquito teológica de esta predicación en los milagros de Cristo siempre hay dos niveles el primero es el nivel de la pura misericordia y el segundo es el nivel del signo misericordia y signo misericordia signo misericordia es que a Cristo le duele el dolor del hombre a Cristo le duele la situación de miseria y de necesidad del ser humano a Cristo le duele ese es el nivel de misericordia y es el nivel del por qué pero además del nivel de la misericordia y el nivel del signo y el signo que es la enseñanza que Cristo quiere que tomemos de ese milagro o sea que el milagro tiene la curación pero además de la curación que es el nivel de la misericordia el milagro tiene otro nivel que es el nivel del signo es el nivel de la enseñanza entonces está el nivel de la misericordia y está el nivel del signo en el nivel de la misericordia sucede la curación en el nivel del signo está la que la que la enseñanza entonces el por qué hace Cristo los milagros Cristo hace milagros porque nos ama porque su corazón es compasivo para que hace milagros Cristo para que recibamos una enseñanza que va más allá del milagro el milagro simplemente es una cosa pequeña pero encima del milagro bueno pequeña decimos nosotros si uno piensa en la cantidad de ciegos sordos paralíticos enfermos que hay en el mundo es algo grande pero es pequeño comparado con el tamaño de los problemas que hay en el mundo lo más importante para Cristo que es siendo importante la curación lo más importante es el signo la enseñanza entonces que le está diciendo Cristo a este hombre que le está diciendo le está diciendo no vuelvas a pecar llevaba 38 años paralítico usted puede preguntarse si estaba paralítico era pecador claro el hecho de que usted haya sufrido por una enfermedad por un accidente o por la maldad de otros no quiere decir que usted no tenga sus propios pecados o sea sufrido no significa inocente si yo fuera usted yo escribía esa frase sufrido no significa inocente es posible que usted haya sufrido mucho por accidentes por enfermedades o por maldad de otras personas pero el hecho de que usted se ha sufrido no quiere decir que usted es inocente usted también tiene sus culpas entonces fíjate la maravilla que Cristo sana a este hombre y con el amor de la sanación le dice tenga en cuenta que usted tiene pecados hagamos un pacto Dios le ha mostrado su amor a usted ahora muestrele usted su amor a Dios esa es la enseñanza que sale aquí Juan capítulo 5 y el versículo clave es el versículo 14 Juan 5 14 es clave ese versículo porque el milagro cual es me duele que estas paralíticas hace 38 años hombre me duele me duele pero ese es solo el milagro luego viene la enseñanza la enseñanza cual es Dios te ha mostrado su amor curándote ahora muéstrale tú el amor a Dios evitando el pecado o sea que el milagro tiene un para que cual es el para que en el caso en el caso del paralítico de la piscina de Betesda en el capítulo 5 de San Juan cual es el para que hagamos un pacto el pacto es Dios te mostró amor ahora muéstrale tu amor a Dios Dios te mostró amor curándote muéstrale amor a Dios luchando contra el pecado Dios te mostró amor quitándote la parálisis física muéstrale amor a Dios no dejando que te agarre la parálisis espiritual que es el pecado el pecado es la parálisis espiritual porque no te deja avanzar por la senda verdadera entonces los milagros de Cristo no son simplemente obras perdón lo que voy a decir que suena tan horrible al oído no son la obra de un curandero este no es simplemente el curandero que le quitó un problema el milagro de Cristo y oígame esta frase y ojalá la escriba también el milagro de Cristo siempre tiene una enseñanza y una dirección Cristo siempre quiere con el milagro que tú aprendas algo y que tu vida cambie el milagro no es solamente para quitarte un problema el milagro es para darte vida nueva escriba esa frase que le conviene el milagro no es solo para quitarte un problema el milagro es para darle una dirección nueva a tu vida se lo repito por última vez el milagro no es solamente para quitarte un problema el milagro es para darle una dirección nueva ¿a qué? a tu vida cuando Dios te concede un milagro Dios te concede una dirección nueva en tu vida hay un predicador laico de mi país que creo que ha hecho mucho bien yo no lo voy a canonizar porque no se ha muerto todavía pero creo que es un hombre muy interesante y ustedes pueden encontrar cosas de él en internet él se llama Marino Restrepo y este hombre Marino Restrepo él sufrió muchísimo entre otras cosas sufrió el secuestro y llegó un momento en el que él sintió que no le quedaba más sino la muerte por las condiciones de su secuestro y en medio de su secuestro él volvió a encontrarse con Dios y empezó a pedir el milagro no solo de la liberación sino de una nueva vida y Dios se lo concedió Dios le concedió la liberación de ese secuestro de una manera absolutamente maravillosa prodigiosa él cuenta su testimonio se llama Marino Restrepo y este hombre Marino Restrepo él cuenta como a partir de ese milagro su vida tomó una dirección nueva o sea que Dios te da el milagro porque te ama pero Dios te da el milagro para para que para que tu vida tenga una dirección nueva por favor vaya usted al mismo evangelio de San Juan al mismo evangelio de San Juan y ahora por favor nos vamos nos vamos a ver como será esto nos vamos al capítulo 9 Juan 9 es un texto absolutamente precioso es la curación del ciego de nacimiento ciego de nacimiento todo el capítulo es bueno que usted lo lea por su cuenta pero sería un poquito largo leerlo acá usted conoce la historia este era un hombre ciego de nacimiento ese fue el que Jesús le untó barro cierto hizo barro con la saliva se le untó en los ojos y le dijo ve a lavarte a la piscina él fue y se lavó y vio entonces los fariseos empezaron a acosar a este hombre porque ellos estaban realmente persiguiendo a Jesús a ellos no les importaban los ciegos a ellos no les importaba a nadie ellos lo único que querían era demostrar que Jesús estaba equivocado la obsesión de ellos era pelear con Jesús esa era la obsesión de ellos porque veían que Jesús estaba presentando el reino de Dios de una manera distinta e incompatible con lo que ellos enseñaban bueno entonces los fariseos empezaron a acosar a este hombre incluso llamaron a los papás se acuerdan llamaron a los papás dijeron oiga este es el hijo de ustedes si nació ciego si y porque ahora ve y entonces los papás que creo que eran de la zona de Boyacá dijeron sin saberse no sabemos quien sabe como será eso es así o sea ellos no quisieron comprometerse no ellos no quisieron comprometerse porque no quisieron comprometerse el capítulo 9 de San Juan lo explica porque tenían miedo miedo de que lo sacaran de la sinagoga entonces ellos dijeron pues si si es el hijo y está viendo pero eso quien sabe como será que hicieron eso mejor nosotros no nos metemos con nada hay que se quede el que se quede el cobardes bueno y entonces los fariseos agarraron y acosaron a preguntas a este hombre y como se curó y como va a ser nosotros sabemos que ese es un pecador eso no puede ser y entonces ya el ciego ya también se puso en una actitud valiente el ciego y dijo pues yo no creo que sea un pecador ya tomó postura él yo no creo que sea un pecador porque a los pecadores no los oye Dios y este hombre hizo una obra grande hizo una obra grande de parte de Dios y ese no es un pecador y entonces estos tipos se pusieron así en ergúmenos y entonces le dijeron usted nació en pecado de arriba abajo y ahora nos va a dar lecciones o que oiga y lo sacaron de la sinagoga lo excomulgaron yo le abrevié la historia para llegar al final del capítulo Juan capítulo 9 versículo 35 y siguientes Jesús se enteró de que lo habían expulsado acuérdese que este era ciego y ciego desde cuando de nacimiento Jesús se enteró de que lo habían expulsado cuando lo encontró le dijo tú crees en el hijo del hombre el hombre conocía la voz de Jesús pero no lo había porque no lo había visto porque cuando lo curó lo mandó fue que se fuera a la piscina esa tú crees en el hijo del hombre le contestó y quién es señor para que crea en él Jesús le dijo lo has visto es el que está hablando contigo el ciego dijo el que había sido ciego dijo creo señor y se arrodilló ante él para que lo curó entonces para que a ver responda para que lo curó porque lo curó ya sabemos porque es amoroso y compasivo nuestro bendito señor y salvador porque lo curó por amor para que lo curó para que lo viera para que lo viera te di ojos para que vieras el amanecer para que vieras las flores para que te alegraras viendo tu familia te di ojos para eso pero sobre todo te di ojos para que para que me vieras curé tus ojos para que me vieras entonces si usted ve que un hijo suyo está ciego está enseguecido por la pasión enseguecido por la ira enseguecido por la codicia usted dígale a Jesús curalo pero para que para que vea para que vea a quien a Jesús entonces que es lo más importante el milagro que usted va a pedir que esa persona se acerque a Jesús se apegue a Jesús evite el pecado encuentre a Jesús sea de Jesús resumen porque hace milagros Cristo porque nos ama para que hace milagros Cristo para que tengamos una vida nueva y en esa vida nueva el es el Señor el es el Rey el es la ruta nueva que sigue en nuestros pasos para eso para eso ha hecho milagros entonces nosotros tenemos que seguir pidiendo milagros vamos a seguir pidiendo milagros mis hermanos vamos a pedir milagros pero vamos a pedirlos para eso Señor te pido por este amigo mío para que para que deje el trago no hombre eso es muy poquito entonces cuando usted vaya a orar por ejemplo por un alcohólico ore de esta manera Señor te pido por mi amigo alcohólico vamos a suponer que se llama Tiburcio Señor te pido por mi amigo Tiburcio que deje el licor está buena esa petición pero hágala mejor que deje el licor y que encuentre toda su alegría en ti esa está más bonita esa está más bonita porque ella tiene el por qué y el para qué una señora llegó a este país llegó a este país ella venía de Centroamérica llegó a este país los hijos pequeñitos gracias a Dios pues pudo organizarse establecerse luego llegó el esposo pudo unirse la familia los hijos fueron estudiando todo muy feliz salvo por una cosa el hijo mayor salió inteligentísimo pero entre más estudiaba en el colegio más ateo se volvía se le volvió ateo ateo el hijo entonces ella a veces sentía pesar y ella decía si me hubiera quedado en mi país allá éramos pobres allá pasábamos necesidad pero tal vez mi hijo no hubiera perdido la fe entonces como le enseñamos a esa señora para que rece se le dice a esa señora señor que ella ore de esta manera Jesús que mi hijo pueda abrir los ojos para reconocerte que la luz de la inteligencia que tú le diste le sirva para qué para conocer tu palabra para conocerte a ti cuando usted vaya a orar en intercesión acuérdese siempre terminar la intercesión dirigiéndola hacia Jesucristo porque el para qué es tan importante como el por qué señor tú que eres paciente y compasivo compadécete de mi hijo que está en las garras del ateísmo por esas cosas que le metieron en el colegio compadécete de mi hijo que se volvió ateo y la inteligencia que tú le diste que sea sobre todo para conocerte a ti y para servirte a ti esa oración es muy perfecta porque es una oración que tiene el por qué y tiene el para qué esa oración es muy perfecta muchos papás cuando rezan por los hijos simplemente rezan pidiendo que se les acaben los problemas no haga eso no haga eso eso es quedarse solo en el por qué rece usted para que a su hijo se le acabe el problema cualquiera que sea pero de una vez póngale el para qué para que te conozca mejor señor para que siga tus caminos para que te obedezca para que esté a tu servicio esa oración es mucho mejor esa oración es mucho más perfecta gloria al padre al hijo y al espíritu santo no 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 Amén.